¿Qué es la Reunión del Día del Accionista? Siempre han estado como cercanos a los accionistas, tratando de darnos buena información. Las reuniones, cuando no solo la del Día del Accionista, sino cuando hacen las reuniones, las asambleas, pues no me las pierdo porque me gusta estar muy enterada de todo lo que hace la compañía. Nos tratan como de tú a tú, como dicen por ahí, la cercanía que tratan de tener con el accionista, de que nos tienen en cuenta, seamos pequeños o grandes, siempre somos los mismos y de que todos estemos muy bien informados. La Reunión del Accionista